Hemos querido tener un gesto con la gente solidaria, con toda esa gente que se mueve para un fin que al final es un fin solidario. Y el gesto es el reconocimiento a todos aquellos que han querido donar algo para poner en marcha este movimiento. Para ellos hemos preparado una jornada muy especial que celebraremos en nuestro aula de cocina. Y para ellos no nos queda más que daros las gracias. Muchas gracias por moveros con nosotros. Mucho ánimo para el grupo deportistas con causa de Cantabria, DC3. Ánimo para la Maratón de Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!